Hola, mi nombre es Teresa Ibarra, soy bióloga, tengo especialidad en recursos naturales terrestres y tengo una maestría en ciencias de la vida con opción en biología ambiental. La mayor influencia para elegir mi área de STEM, principalmente pues la ciencia, creo que indirectamente fueron mis padres. Mi mamá es química bióloga y mi papá es geólogo, entonces crecí en un entorno de ciencia, de laboratorios, de campo. Me gustaba mucho lo que observaba, me llamaba muchísimo la atención, siempre fui muy curiosa, siempre tenía mi red y mi kit entomológico, entonces creo que desde chiquita sabía que para allá iba, o por lo menos a un área cercana. También creo que otra influencia que tuve muy fuerte fue que fui scout muchos años de mi vida, entonces gracias a eso agarré un amor y un respeto inmenso por la naturaleza y por lo que me rodeaba, y esa necesidad de dejar al mundo mejor de como la encontré. Obviamente sí hubo personas que inspiraron también mi decisión de carrera, por ejemplo, Jane Goodall o Diane Fossey fueron personajes muy importantes, son unas científicas que marcaron mi vida. Yo siempre, desde que las conocí, dije yo quiero lograr algo como ellas, yo quiero hacer un cambio en el mundo y quiero ayudar al planeta y a los animales. Acerca de las temáticas, creo que yo siempre me he considerado una persona muy curiosa. He trabajado con fauna y he trabajado con flora durante toda mi carrera, desde el inicio. Trabajé en varias áreas, pero creo que lo que más me llama la atención es lo que no sé. Descubrir cosas que realmente me intrigan demasiado. Entonces me dirigí hacia el área de ecofisiología vegetal. Me he dedicado desde mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría y trabajos de investigación. Después al estudio de la ecofisiología vegetal, pero ligada un poco a servicios ecosistémicos, sobre todo a la parte de productividad primaria. Creo que ese es el tema que más me llama la atención, ver cómo está funcionando el ecosistema, qué tantos gases están intercambiando, tanto el ecosistema con la atmósfera y viceversa, para saber qué tan productivos y qué tan sanos están nuestros ecosistemas. Creo que esa parte se me hace muy intrigante, se me hace muy interesante, sobre todo ahora con las problemáticas del cambio climático y el calentamiento global. Nuestro planeta está en constante cambio y creo que es muy importante saber qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Primero que nada, de logros profesionales, la academia en sí y la investigación es una de las partes de la biología que más me apasiona. Me gusta muchísimo la docencia, me gusta muchísimo la divulgación, la conservación, pero la parte de la academia me encanta, la parte de hacer proyectos de investigación se me hace una de las mejores partes. Entonces, como logro profesional, pues a corto plazo espero empezar un doctorado para seguir trabajando en el área que más me apasiona. Y como logro en general, me gustaría trabajar en la parte de servicios ecosistémicos y cambio climático. Creo que hay mucho todavía que trabajar en esa área y me gustaría seguir contribuyendo con mi trabajo para que tengamos un planeta más sano y mejor. Considero que debería de haber mayor representación femenina en cualquier área de STEM. Hay grandes mujeres que han logrado descubrimientos y mejoras que han marcado este mundo. Nosotros representamos un punto de vista diferente, objetivo, apasionado y dedicado. Y también el hecho de que haya mayor representación femenina hace que las niñas que nos vean trabajando en esto quieran seguir estos pasos. Entonces, debemos de marcar esa diferencia y seguir tratando de dedicarnos a estas áreas que son muy bonitas. El consejo que le daría a mi yo del pasado principalmente sería ser más paciente. Las cosas tienen su momento para llegar y cuando llegan los resultados es muy satisfactorio observarlos, es muy satisfactorio llegar a nuestras metas, pero todo toma su tiempo. El consejo que yo le daría a cualquier niña o joven que quiera dedicarse a un área de STEM sería que sigan sus sueños, que una vez que se logran esas metas o esos objetivos que uno se va planteando a través del camino, es muy gratificante, es muy satisfactorio. Y la ciencia es un área bastante hermosa, puedo hablar específicamente de la ciencia, pero creo que también pudiera atreverme a decir cualquier área de STEM y que se puede hacer todo, se puede lograr y solo es cuestión de perseverancia y de mucho esfuerzo. ¡Gracias!